Ay, me dañemos de nuevo, de nuevo. Velen a Olma, ven a Alma, que está bellaco. Jajajaja. Yo no creía en el amor. Y ahora por ti creo menos. Creo menos. Por eso te dije adiós. Yo me saqué tu veneno, tu veneno. Y yo te lo di todo. Y tú me pagaste con traición. Me chingaste a mí, a mi corazón. Y eso no se hace. No me hables de hacer las pases. Si ya yo te olvidé. Lloré lo que iba a llorar. Contigo no quiero ni hablar. Si ya yo te olvidé. Lloré lo que iba a llorar. Contigo no quiero ni hablar. Si ahora me la paso perreando. Bien loco, bien loco y bien suelta. Me la paso perreando. Me la paso perreando. Me la paso perreando. Más nada. Chinga en lo Audi en lo Honda. Ey. Si te lo meto no me llames. Que esto no es pa' que me ames. Ey. Si tú no, yo no te mames. Más culo. Falso que no mames. Bajo pa' casa. Y que voté, que tal tu número borré, así que no me llames que no voy a conquistar, maná. Hoy anoche pa' perrear. Ya no pienso en ti, ya no pienso en ti. Me la paso perreando y bajando pa' ti. Anoche pa' mí que estaba en el VIP. Y adivina que sí, se lo metí. Si ven a mí, si ven a mí, si ven a mi ex, dígale que no me llames. Yo supe que me lo mames. Si ven a mi ex, dígale que no me llames. Ya supe que me lo mames. Si ven a mi ex, dígale que no me llames. Ya supe que me lo mames. Si ven a mi ex, dígale que no me llames. Ya supe que me lo mames. Dígale que no me llames. Ya supe, ya supe. Dígale que no me llames. Ya supe que me lo mames, que me lo mames, que me lo mames. Mira dímelo DJ Yorma, odio cabrón Yo no creía en el amor Y ahora por ti creo menos Creo menos Por eso te dije adiós Yo me saqué tu veneno Tu veneno Yo me saqué tu veneno